Tu pelo largo Tantas preguntas que contestar Buscando sueños para alcanzar Me miro a ellos, mi dulce niña Mi golondrina de tibio pecho Vigilo el techo de tu destino No quiere heridas en tu camino Tus sentimientos tiernos y hambrientos Alma que busca llena de aliento Y yo a tu lado voy descubriendo Que no soy dueña de tu momento Me miro a ellos, mi dulce niña Mi golondrina de tibio pecho Vigilo el techo de tu destino No quiero heridas en tu camino Y estos valientes que entren de vuelo Tus alas tocan el mismo cielo Nada te traje en tu desvuelo Que yo te cuido hasta en tus sueños Me miro a ellos, mi dulce niña Mi golondrina de tibio pecho Vigilo el techo de tu destino No quiero heridas en tu camino 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 Y por el vacuum No quiero heridas en tu camino Que no quiero heridas en tu camino Y por el momento personal Muchas gracias ¡Gracias!